La empresa pública Aguapaz realiza la primera edición del concurso barrial de reciclaje denominado Reciclando Ganamos Todos, una iniciativa que pretende unir a los vecinos recolectando objetos que ya han sido usados, pero que aún pueden ser llevados por un proceso de renovación en lugar de ser desechados. Entre ellos pueden ser cartón, papel, funda, metal, aluminio, ollas viejas que quizás no les sirvan, pero las pueden traer para que puedan participar. Este concurso tendrá tres ganadores. Los premios se entregarán a las barriadas que reciclen mayor peso de residuos. Tenga mayor peso será el primer lugar el ganador, segundo lugar y tercer lugar en barriadas. No vamos a aceptar que participen como un grupo pequeño o personas directamente, sino en barriadas. Eso lo hacemos con el fin de concientizar en la ciudadanía que el tema del reciclaje nos ayuda a cuidar el medio ambiente. En primer lugar tenemos una carpa, para el segundo lugar un parlante y para el tercer lugar una mesa de plástico y cuatro sillas. Hemos pensado en estos premios porque sabemos que quizás en la barriada o Ciudadela necesitan tener esto para alguna actividad. Entonces en vista de esto pues justamente tenemos estos premios. Además se entregará un certificado de participación a las personas que, a todas las barriadas que estén participando. A través de este concurso se pretende además ayudar a quienes realizan el trabajo de recicladores. Vamos a entregar a los recicladores, chamberitos, como los conocemos más, pues para que ellos también puedan tener una fuente de ingreso, mejorar su economía. Sabemos que todo ese tiempo han pasado pues una crisis económica como todos, pero ellos aún más porque hay personas que viven de esto y como empresa vamos a ayudarles directamente para que ellos puedan en este caso pues participar y ganar. La empresa pública mencionó detalles sobre el lugar donde se realizará el concurso y además invitó a los ciudadanos a que se inscriban. Pueden inscribirse aquí en las oficinas de Agua Paz directamente hasta el día viernes 3 de junio hasta las 16 horas 4 de la tarde o también a través de nuestras redes sociales. ¿Qué tienen que hacer? Pues simplemente indicarnos el nombre del representante de la Ciudadela o Sector y además venir y registrarse con el número de teléfono y en la Ciudadela o Sector que va a participar. Además el concurso se va a desarrollar el día domingo 5 de junio. Tienen que llevar sus productos, sus residuos hasta la esplanada de la antigua cárcel vieja que es ubicada en la calle Loyal Fabri Municipalidad en horario de 9 a 11 de la mañana. Vamos a tener jurado calificador para que ellos puedan determinar y constatar, verificar que el concurso sea pues obviamente lo más honesto posible y lo que queremos es involucrar a la ciudadanía. Cada barriada aún está a tiempo de formar parte de este concurso que además de ganar un premio aporta el cuidado del medio ambiente.